Fulvio, los empleados de comercio van a conmemorar su día el 26, pero el Centro de Empleados lo va a celebrar el miércoles. Así es, bueno, primero muchas gracias a todos por el espacio. Dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, el día empleado de comercio del 26, pero en Santa Fe se decidió desde el 2014, justamente para que no haya inconvenientes con algunos comercios que por ahí cuando caía sábado era complicado, con el descanso dominical, por ejemplo, los super que no podían estar cerrados dos días seguidos, se hizo un acuerdo que siempre se festeja el último miércoles de septiembre. En este año cayó 25, el año pasado, si recuerdan, cayó justamente el 26. Así que todos los empleados de comercio el miércoles 25, es su día, no van a trabajar. Bien, contame cómo va a ser esta celebración, a partir de qué hora. Bien, la celebración se va a hacer en nuestro camping, en el camping del Centro de Empleados de Comercio, como todos los años, va a arrancar a las 11 de la mañana, donde lo vamos a estar esperando los chicos y a la familia, donde va a haber hamburguesada, choripañada, bebida, castillos inflables, y tenemos el super cierre con Grupo Revancha. Va a estar Max Iberi Yubanda, que es un empleado de comercio que va muy bien, que ha tomado gran trascendencia en estos últimos años, también va a estar ahí. Y bueno, y el Grupo Revancha, que es famoso más para los que tenemos nuestra edad, lo recordamos bien, y también vamos a tener muchos sorteos, ¿no? Vamos a sortear, sorteo principal, una moto a 0 kilómetros, viajes, televisores, y lamento decirle que desde hace 5 años que hemos asumido, somos los únicos finalistas con Flavio II, el torneo de truco. Si nos ganan al torneo de truco, la pareja ganadora se va una semana a Mar del Plata con todo pago. Hasta ahora no ha podido ninguno, pero este año tenemos un desafío. Todo un desafío tienen los empleados de comercio, la verdad que eso es algo que se hizo muy esperado y la verdad que es bárbaro. Se arma el torneo de truco. Los negocios van a estar cerrados ese día. Sí, a ver, muy buena la pregunta. Los empleados no tienen que ir a trabajar. De hecho, justamente el planteo de 2014 que se hizo el miércoles era para terminar con algunas cuestiones de que algunos comercios decían que si caía un viernes no podían, que si caía un sábado, entonces se acordó el miércoles. El 99,9% de los comerciantes respetan la ley, de hecho eso la votaron. Quiero hacer también una aclaración porque muchas veces discuto con el centro comercial, es sabido por ustedes que hemos tenido nuestra grande diferencia, y el centro comercial salió a informar de manera perfecta y diciendo cómo era, que había un acuerdo desde 2014 y que el miércoles era su día, saluda a los empleados de comercio y no va a trabajar. Lamentablemente siempre tenemos algún comerciante que se creen que pueden ir en contra de la ley, que pueden ir en contra de los empleados, y la verdad que es una vergüenza que a esta altura con todo lo que hemos hecho y lo que hemos demostrado en nuestra gestión, que siempre hablamos y que nos ponemos de acuerdo, haya siempre alguien que pretenda no respetar la ley. Te digo un caso porque ya sabemos que el miércoles vamos a tener que ir con los inspectores y hacer valer la ley, pero innecesariamente se ponen estas posturas que yo creo que son más desde la terquedad o desde generar un conflicto innecesario que otra cosa. Todo el mundo sabe que es el día del empleado de comercio, como cada gremio tiene su día, como el maestro no va a trabajar en su día, ese día no va a trabajar el empleado. El dueño puede abrir, el dueño puede abrir, volvemos a lo mismo de siempre, si el dueño quiere abrir el comercio lo puede hacer, los que no tienen que ir a trabajar ese día es el empleado de comercio, aparte hay una ley, o sea, no es una cuestión gremial, hay una ley que indica y fue una ley que se dio por muchísimos años de lucha del empleado de comercio que como no tenía su día, al igual que tenía cualquier otro trabajador, así que en ese sentido se va a respetar, se van a hacer las recorridas correspondientes, pero insisto, el 99,9% lo va a acatar. Tenemos un solo caso que ya nos informó, nos quiso pedir la posibilidad de abrir, le explicamos la situación, que lo puede abrir él, pero no los empleados, y bueno, el miércoles de querer abrir y obligar a los empleados, porque está obligando a los empleados a ir, nosotros actuaremos, no es un negocio, no es un supermercado, no es de los negocios más relevantes, pero bueno, nosotros ya estamos sabiendo que podríamos tener un conflicto el miércoles. ¿Los empleados de comercio entran de forma gratuita al festejo? Muy buena pregunta, por supuesto, los empleados de comercio entran de forma gratuita, nosotros no le cobramos jamás, desde que estamos en la comisión, el día de empleados de comercio le cobramos nada, es su día de festejo y nosotros hacemos un esfuerzo para que ese día tengan todo absolutamente sin costo, y para que vaya con la familia, por eso también le brindamos castillos, vamos a tener gente que va a cuidar a los chicos, tenemos, como te decía, torneo de bocha, torneo de truco, aparte de las bandas y de la bebida, para que pasen un hermoso día. ¿Para empezar? ¿Con tarjeta? ¿Cómo es el tema? ¿Van directamente? Bien, nosotros pedimos que vengan, por eso ya tenemos confirmado más de 780 empleados de comercio ya al día lunes, nos falta rollo, así que creemos que vamos a superar las mil personas, tienen que acercarse al gremio y tienen que retirar el tiquecito para los sorteos, y de esa manera nosotros tenemos una especie de control de la gente que va, porque teníamos que calcular comida, bebida, pero el empleado de comercio que no puede llegar hasta acá, nosotros cuando lleguemos allá, están los padrones y está todo para controlar, porque eso es importante, la fiesta es solamente para empleado de comercio, nosotros no puede venir terceros a nuestra celebración.